Oración de la Mañana, Domingo 08 de Septiembre 2024 Señor mío y Dios mío, te alabo y te bendigo por este nuevo día, y te lo entrego porque necesito paz, en el corazón para poder desempeñarme, sabiamente en cada actividad que deba realizar hoy, estoy convencido de que todas las cosas, que sucedan hoy serán para mi crecimiento, y eso me hace sentirme fuerte y dispuesto, a vivirlas, voy con toda a luchar, pero solo no puedo, necesito de tu espíritu, que con sus dones me alienta, también, para que me ayude a reconstruir, lo que no está bien en mi ser, en mis relaciones, en mi trabajo, y en todas las experiencias de mi vida, gracias por el amor que me das, ya que gracias a Él, podré actuar de manera serena y segura, en mi vida, te suplico que mientras me, desempeño en mis actividades, tú bendigas, a todos aquellos que necesitan de tu amor, en especial a mi familia, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.